Son dos y ocho y a dos y media acaba el video Hola, hola Hola, gente Recuerden Chicos, si no me siguen en YouTube Recuerden que hago en vivo todos los días En YouTube me encuentras como Osito-Bajo-Perú Así que ya sabes cómo encontrarme en YouTube Como Osito-Bajo-Perú Ayúdame a llegar a esos cien mil seguidores Para obtener la placa de YouTube De cien mil y ponerla acá Ahora será inaudibles Y sonidos de agua Inaudibles y sonidos de agua Ok Pero ustedes saben que los mejores inaudibles que yo hago Es cuando le cuento un secreto a Igor Así que creo que va a tocar eso Contarle un secretito a Igor ¿Qué opinan? Un secreto a Igor Vamos a contarle un secreto a Igor Ok Recuerda que si no me sigues en YouTube Clica en seguir Activa la campanita Y ayúdame a llegar a esos cien mil seguidores Ok Ok Vamos a decirle un secreto a Igor Te voy a dar un secreto a Igor Y ahora esta vez con el día de hoy Les va a agarrar la carita Te tocó tu carita Te tocó tu carita Te tocó tu carita La carita La carita La carita Te tocó la carita Tu carita Tu colita Te tocó tu colita Te palma chego la colita Le voy a agarrar la carita Le voy a agarrar la carita Te tocó tu carita Te tocó tu carita Vamos a contarle un secreto a Igor ¿Estás listo a Igor para el secreto? Te voy a contar No le vas a decir a nadie ¿Seguro? Ok Vas a preguntarme Que no tiene miedo Que no tengo miedo Te tocó Y aquí Vámonos Esa es la y Esa es la hora Esa es la y Esa es la hora Ahora Esa es la hora Lo hará Esa es la hora Esa es la hora Esa es la hora Esa es la hora yo lo puedo hacer por los truques quiero que como es una cosa de las que le vuelvo a hacer como el de las últimas que tengo que volver a empezar a la mañana y yo que como el truques puedo retrasar que le llenar cuando la llenar yo lo sé que pienso quiero que el ron y 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 el ron ComoNG Así que me encanta nosotros Quiero poder el jugador It does it, Igor That's it The best secret La viejito De raca, de raca Despide, Igor No quiere darle más besitos, dice Un besito chiquito, Igor No hace besito de zorro Así Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Te tocó tu carita Te toco tu carita El calor, respírense Me suda la carita, Igor Te suda la carita Me suda la carita Me limpio, me limpio Me limpio la carita Te suda la carita, Osito Te suda la carita Te suda la espaldita también Hace rato, Igor Te inunda todavía Así, ¿qué? Te salió la cadena de pastel 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 me sobo mi pancita me sobo la barbita yo tambien quiero no se fabute recuerda Si nos sigues a Osito en Youtube ¿Qué esperas chupapi? Te va a caer en la colita así ya Estoy en Youtube como Osito 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 Que un bajo Perú Osito Que un bajo Perú Perú Encuéntrame en Youtube como Osito Guión bajo Perú Videos todos los días Todos los días Ayúdame a llegar a esos 100 mil seguidores en Youtube Para poner la plaquita atrás Ya somos un millón en Tik Tok Como Osito Punto Perú Encuéntrame en Tik Tok Si me estás viendo en Youtube Osito punto Perú En Youtube Así que vamos por esos 100 mil seguidores en Youtube Y la primera plaquita Yo sé que tú puedes Así Está muy bien Lo que pasa es que quieren que Igor les pase la brocha seguro Pero Igor tiene brocha gruesa ¿Cuánto es la brocha de Igor? La brocha de Igor es la más gruesa La más gruesa que tengo Esta Igor, pásale la brocha Es medio agresivo Igor Le gusta fuerte Isto no es una rueda No es un lawista No es un lawista ni de proportional Pero es que no se esta Y el que pasa es que rein偿 O sea Te parece la brocha Es cuantar No es un lawista Pero por eso Es eco Si No es un lawista Y el que pasa es que Ya está No es un lawista sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!